Siete levas Siete levas La bricalabra acabó antes En la estación de Irapuano Cantaban los horizontes ¡Ay, qué vivo mi general Francisco Villa! Oye tú, Francisco Villa ¿Qué dice tu corazón? Ya no te acuerdas valiente Que atacaste paredón Ya no te acuerdas valiente Que tomaste a tu reón Como a las tres de la tarde Silvolá, locomotora Arriba, arriba, muchachos Pongan la metralla Como a las tres de la tarde Mil volando, locomotora Adiós Torres de Chihuahua Adiós Torres de Cantera Ya vino Francisco Villa A quitarles la pantera Ya llegó Francisco Villa A devolver la frontera